Situaciones como estas se pueden presentar en cualquier momento. El fuego en vehículos es una emergencia que viene en aumento. ¿Cuál es la principal causa? Va a estar siempre constante. Si hay un cortocircuito se va a sobrecalentar todo el cableado eléctrico del vehículo y tiene partes plásticas, tiene partes de cuero, etc. Y también el tanque de gasolina, en este caso también ahora que encontramos vehículos con cilindros de gas, entonces la emergencia se puede hacer un poco más grande. Abrir la tapa del vehículo puede ser causante de una emergencia mayor. Cuando empieza el fuego, lo que hace la gente es primero levantar la tapa, porque es ahí casi siempre donde empieza, está la fuente de inicio, que es la batería. Pero si usted la levanta, vamos a alimentar el fuego. ¿Por qué? Porque le vamos a inyectar oxígeno. Entonces si la levantamos, si hay videos, pueden buscarse en plataformas de YouTube, que la levantan y automáticamente el fuego se viene hacia el frente o hacia abajo. ¿Por qué? Porque se está levantando la tapa y el oxígeno va a alimentar, el oxígeno es un alimentador, es un creciente del fuego, hace que el fuego crezca. Entonces automáticamente hace más el fuego. No es posible en ese caso, la gente se asusta y se va, entonces ya el fuego va a continuar. Lo ideal sería que diera el tiempo para levantarlo y quitar los bornes de la batería, entonces ya se baja la fuente de inición y ya se puede atacar propiamente el fuego. Pero en muy pocos casos da el tiempo para hacerlo. Tener el extintor a mano es una de las principales recomendaciones de los expertos. Y también, o muy escondido, de hecho, manejamos el kit, si es un pick up en la parte trasera, debajo del repuesto hay que quitar un cobertor, etc. Mire, las emergencias son tan diversas, Johan, que no podemos predecir de que mira, este carro se va a quemar ahorita, entonces voy a tener el extintor acá. Pero sí se recomienda tenerlo a la mano posible, a lo más rápido, accesible. Muchas veces se recomienda, hasta incluso estar debajo del asiento, nada más agacharse y agarrarlo, que es algo que todos deberíamos de tener en consideración. Aparte de, todos los años, todos los extintores tienen una etiquetica. Esa etiqueta se pone la fecha en que se hizo la revisión y la fecha de vencimiento. ¿Eso para qué? Para que cada año se le haga la revisión. Se le cargue el agente extinguidor, que es el agente que se encarga de apagar el fuego. Se le hace la recarga correspondiente y quede vigente por un año. Ese es más que todo el proceso de mantener un equipo, en este caso de atención de incendio, lo más accesible primero y sobre todo que esté al día en cuanto a su revisión y esté en funcionamiento. En esta Semana Santa, la recomendación es que el vehículo tenga revisiones periódicas, que pueden evitar situaciones de riesgo. Usamos el vehículo de nuestras casas. Una vez había hecho yo un comentario y hacerle la acotación, que muchas veces cuando llevamos el vehículo a una revisión técnica, es solo por salir de que nos den el sticker, nada más, y no propiamente el fin que tiene, que es que usted mantenga su vehículo de la mejor manera. Ahora, ¿verdad? Parte importante es que antes de, se lleve y se revise, haga una revisión general de sistema de freno, sistema de dirección, sistema eléctrico, todo en conjunto que tiene el vehículo. ¿Eso para qué? Digo, el activo más grande que tenemos nosotros en nuestras familias y nuestra vida y vaya adentro. Y si no le damos ese valor, pues imagínese, Johan, las emergencias que pueden pasar y el sufrimiento que puede causar una pérdida de un ser querido. Entonces, es una vez al año, una inversióncita que se haga de una pequeña revisión de que todo esté bien. Entonces nos va a evitar un montón de situaciones dolorosas e incluso hasta pérdidas de vida y económicas. Recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta.